...regional de Chile, Panchito, y ha llegado el momento de darle la bienvenida a un tremendo invitado. Exactamente, porque la música se hace presente junto a Sebastián Milos, que es el fundador de Portal Viz, que hay que decir que tiene más de una década, exactamente 14 años de vida, y también hoy día es el momento también de actualizarse. Se vienen buenas noticias ahí para Portal Viz, saludamos por supuesto a Sebastián. ¿Cómo estás Sebastián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitar, teniendo el estudio, felicitaciones. Muchísimas gracias por darte el tiempo también. Siempre es parte fundamental de nuestro matinal darle el espacio a la cultura y a la música chilena. Hemos tenido un montón de espacios y siempre estamos ayudando y colaborando a quienes de manera independiente tratan de forjar y armarse un espacio en la música chilena. Así es. Bueno, es un tremendo desafío. La música chilena cuesta ir de la música. Entonces toda la industria musical en el fondo ha tenido tantos cambios hasta estos 14 años, estos menos de 20 años, que en el fondo ha sido una constante adaptación y bueno, Portal Viz ahí ha jugado un rol importante también. Oye Sebastián, bueno, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Antes que yo llegara hace 14 años atrás quizás, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? Pensaste que, ya está superposicionado por supuesto, pero pensaste que iba hacia allá el camino de esta iniciativa? Bueno, hace 14 años no existía nada que hay ahora, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Entonces nace en un minuto de mucha crisis de la industria, o sea, un momento de mucha piratería. Y ahí nace este proyecto como con un disco, que era el tercer disco de los Difuntos Correa, yo era manager en esa época de los Difuntos Correa. Y lanzamos entonces esta plataforma para ese disco. Y empezó a tomar mucho vuelo, la gente empezó a descargar el disco legalmente, pagando, que era una cosa, una locura en ese minuto pensar que alguien pagara por un disco digital. Porque estaba a un click de distancia, ¿se acuerdan? La época de Namstead y todo eso. Bueno, ahí nace Portal 10, y bueno, estos 14 años hemos tenido ya más de 200.000 canciones actualmente. Mira. Tú además vivías por cada región, es muy, en ese sentido, como muy atractiva con la navegación de Portal 10, porque tú te metes y está acá, cada región tiene su propia música, su propio artista destacado. Claro. Eso es interesante, lograr esa conexión con diferentes movidas musicales regionales, porque Chile es un país que entre sí estamos súper desconectados. También somos un país que también, ya de por sí estamos desconectados del resto del mundo. ¿Cómo ha sido también ir en asistencia o encontrar nuevos proyectos para Portal 10? Bueno, llegan música por todas, por muchas partes. Nosotros, una de las cosas, uno de los aportes de Portal 10 ha sido como su rescate musical. Hemos estado siempre buscando dónde hay más música chilena. Hemos estado incluso en los campos, hemos juntado con cantoras populares, hemos grabado, digitalizado vinilos, cassettes. CDs o eso, hemos pasado por toda la etapa, porque en realidad, imagínense que hace 14 años no existía nada de esto de la música digital, era una cosa totalmente nueva. Entonces, al comienzo iban los músicos con su caseta a nuestra oficina y por favor suban este caseta a Portal 10, que nosotros tenemos que digitalizarlo. Era un tremendo trabajo de mucha responsabilidad para que quedara bien además. Bueno, entonces, el Portal 10 siempre ha sido un espacio totalmente abierto, es gratuito subir música al Portal. Está abierto tanto para artistas muy emergentes que están lanzando recién su primera canción, como para artistas muy connotados e históricos. Y bueno, en el Portal confluyen, por lo tanto, bandas como tipo Congreso, Los Haibas, Inti Mani, como así, baluartes de la escena chilena, de la música, de la historia de la música chilena. Con músicos que están lanzando su primer singa ayer, digamos, y que probablemente ni siquiera está grabado todavía profesionalmente. Entonces, todo eso es parte de la historia de la música y está presente en Portal 10. Entonces, es una plataforma, como no sé si lo mencionaron, especializada en música chilena. Quizás es como de las únicas plataformas como orientadas a la música de un país específico. Claro. Yo no conozco otras que estén actualmente funcionando. Entonces, ha llamado también mucho la atención de incluso otros países. Yo viajo a Arto Feria Internacionales a mostrar Portal 10 como una manera de mostrar la música chilena como en su conjunto. Como la única plataforma que permite tener como esa visión como más amplia de lo que es la música chilena. Sí. Ahora, Sebastián, en tu expertise, bueno, sabemos que es cierto, sale un músico chileno, quizás que se destaca mayoritariamente en el extranjero. Es ahí donde todo el mundo lo aplaude, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con la valorización del nacional? Porque siempre como que estamos mirando como la música extranjera. Hoy día, si bien es cierto, tenemos una diversidad de artistas que se están posicionando, tengo la sensación que aún falta, ¿cierto? Como ese respaldo, por ejemplo, en las radios que existe, si bien es cierto, una ley, pero aún así creo que podría ser un poquito más la difusión con la música. No sé, ¿cuál es tu punto de vista? No, totalmente, totalmente de acuerdo. No obstante, igual la escena de la música chilena es muy activa y hay muchos, todos los días hay conciertos y la gente igual va, o sea, y hay muchos ejemplos de que igual hay una escena bien potente. Pero, sin embargo, no se muestra eso. O sea, como que alguna manera siempre es un poco bajo la... comunicacionalmente está como oculto, digamos. Hay un dato muy loco que en el fondo, no sé si, espero que sea real, pero que es muy simple, que en el fondo se venden más tickets para conciertos en Chile que para fútbol. Es muy loco. O sea, imagínate que... Y seguramente es verdad, porque en el fondo la cantidad de conciertos que se hacen todos los días, la cantidad de locales donde se puede tocar, espacios también muy grandes como el Movistar, el Estadio Nacional, la suma de esos tickets es mucho mayor, por lo que dicen las cifras, digamos, que los tickets de fútbol. Entonces, y fíjate comunicacionalmente lo fuerte que es el fútbol. En todos los noticiarios hay un espacio para el fútbol, en los diarios, pero para la música nada. Entonces, hay una desproporción ahí que efectivamente podría revertirse porque es un espacio interesante para marcas, para instituciones, para los medios, etc. Así que, y antes lo hacían mal los medios, ¿se acuerdan? Sí, había. Antes los marinales siempre invitaban bandas en vivo. Bueno, nosotros lo hacemos. Sí, muy bien. Nosotros lo vamos a seguir haciendo de todas maneras. Por el impacto también que genera esto en la sociedad a nivel de salud mental. O sea, el fútbol, hemos leído un montón de noticias también, que por lo general divide a las personas. Siento que la música tiene todavía esa energía sanadora tan necesaria actualmente también por lo que estamos atravesando. Y el 2019 justamente funda Fuerza Cultural, que vendría siendo el primer movimiento cultural como tal, que tiene como uno de sus objetivos, digamos, formar el primer partido, digamos, de la cultura en Chile. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando, un poco de las carencias del sector cultural, de trabajar de la cultura. No solamente en el ámbito de la música, sino que en todos los ámbitos artísticos y culturales. Entonces, nace un poco como de una energía, digamos, en un momento además que estábamos post-18 de octubre, como todo el mundo volcaba a la calle, un poco así con una sensación de que se venían grandes cambios. Y ahí nace este movimiento Fuerza Cultural que alguna vez reúne a personas que consideramos que la cultura tiene que estar mucho más presente en el ámbito político, social, cultural. Y claro, tiene mayor representatividad para participar de las decisiones que afectan directamente a la cultura o no, incluso. O sea, la cultura tiene mucho que aportar en todos los ámbitos, en vivienda, salud, etc. Entonces, ahí nace Fuerza Cultural como una respuesta a esta como darse cuenta de que hay muy poca representación del mundo de la cultura en los distintos espacios de definiciones, digamos, que afectan a todos. Así que bueno, ya estamos cumpliendo, bueno, estamos en tercer año, claro, lo sobrevimos a la pandemia. Así que ha sido interesante ahora con todo lo difícil que es formar un grupo de personas, ¿no es cierto?, en un ámbito también político que está siempre lleno de... Que viene la incertidumbre misma, ¿no? Claro, y ahora mismo que viene la elección del domingo. Entonces, ahí nos hemos tenido que ir como adecuando un poco también a las distintas situaciones que nos hay llevando. Exacto. La contingencia también, ¿no? Así es. Fue muy activo. Sebastián, te quiero llevar también al mundo público, ¿no? Porque también, insisto, hay tantos músicos que requieren, por supuesto, grabación de disco, que eso no es barato, ¿cierto? Es bastante caro, por lo demás. Pero algo pasa con la concursabilidad, ¿no? Te lo pregunto desde la expertise que tú tienes en la música. La concursabilidad es un tema que ha generado bastante estrés en muchos artistas, frustraciones, por lo demás, ¿cierto? Pero al parecer no se avanza en esa materia, en lo que es políticas públicas en relación a la música. Me refiero a los fondos, a los fondar, a los famosos fondar. ¿Qué mirada tienes tú de estos fondos que tanto, que están ahora en proceso, que tanto generan, ¿no? En términos de recursos, pero que también frustraciones a muchos artistas. Sí, bueno, tremendo tema que yo creo que ha costado mucho encontrar una solución, más bien, porque efectivamente la concursabilidad, yo fui consejero de la música del Ministerio de la Cultura cuatro años. Y lo hablamos mucho, en el fondo, porque, claro, la concursabilidad tiene pros y contras. El pro es que cualquiera puede, de alguna manera, tiene la posibilidad de postular y eventualmente adjudicar algún fondo. Entonces, bien democrático en ese sentido, en cuanto a la amplitud de la participación. Pero, claro, tiene el problema de que, por un lado, los fondos siempre son tan escasos que, finalmente, se termina beneficiando a un porcentaje muy pequeño de toda la gente postular. O que un tema administrativo se pierda un gran proyecto, también. También, claro, ¿no? Está lleno, es súper complejo administrarlo también. Pero, finalmente, claro, de 100 postulantes, se su cuenta que ganan 10, ¿no es cierto?, el fondo postular. Hay 90 que quedan muy frustrados, porque a veces las evaluaciones son súper subjetivas. Entonces, son difíciles muchas veces como de entender, de aceptar, porque, además, en el arte la subjetividad es muy grande. Gracias. Entonces, y a veces quedan fuera por medio punto y dependía de eso, más o menos, la vida laboral de ese artista durante todo un año. Entonces, claro, es muy difícil manejar ese tema, la frustración, de que se entiendan las criterias de evaluación, que sean súper justos objetivos. Porque ya, yo creo que en cualquier rubro puede ser más fácil evaluar, ¿no es cierto?, una arquitectura, probablemente no ser más técnico. Aquí es tan difícil evaluar, yo fui evaluador y también me pasó que... Me imagino. Entonces, bueno, y por otro lado también hay toda una corriente que dice que los proyectos no deberían ser concursables, ¿no es cierto?, que deberían haber apoyos más directos, como se hace con algunas instituciones, ¿no es cierto?, con museos, donde hay un apoyo más constante, entonces eso permite también un desarrollo más de largo plazo. O sea, y ahí en ese sentido, sí había un avance en que en Chile ha ido surgiendo mucho como la institucionalidad, como de la asociatividad. Sí. Hace unos años, hace 10 años, por ejemplo, no había asociaciones, no había gremios, o había muy poquitos, digamos, de músicos, de arte, ¿no es cierto?, y en los últimos 10 años antes se han desarrollado mucho. Entre ellos, por ejemplo, yo formo parte de uno que se llama IMI Chile, industria musical independiente, que reúne 60 empresas de la música independiente. Entonces, muchas veces postulamos como gremio y logramos un apoyo más constante, hay una oficina de IMI, entonces, de alguna manera, a través de IMI se generan beneficios para los músicos que están vinculados al gremio, y asimismo hay muchos más, digamos. Entonces, en el fondo, eso iba a ser un camino muy importante, como generar instituciones más formales que agrupen a músicos, a sellos. De todas maneras, que es un mundo, digamos, interesante que descubrir, Panchito, porque tú, como bien dices, siempre se genera esa duda con respecto a los fondos concursables, ¿no? ¿Cómo será, digamos, la manera de evaluar, bajo qué mirada verdaderamente? Porque incluso a veces son maneras o grupos que constantemente están recibiendo, digamos, el fondo y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el resto de los emergentes que están ahí tratando de sacar su primer disco? Pero, en fin, se entiende también, como tú bien dices, Sebastián, que es algo súper subjetivo, entonces no hay manera de cómo poder, digamos... ¿Cuántas discusiones en esas cosas? Me digo que sí. Yo la dejé en el Ministerio de Cultura, por eso te preguntó. Pero muy interesa. De todas maneras que sí. Oye, hablemos de PortalDisc Hub. Sí, nos interesa muchísimo, vamos para allá, justamente. Pero también has tenido la oportunidad internacionalmente de representarnos, ¿cierto? A toda la música chilena en Francia, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en España. Cuéntanos también, en La Habana incluso, cómo ha sido, digamos, llevar PortalDisc como proyecto y, digamos, de cierta manera sacar la cara por la música chilena. Ha sido una tremenda experiencia. Bueno, hace muchos años que yo estoy yendo a ferias de música, digamos, tanto en Chile, que también hay varias, digamos, como en extranjero. Entonces, y muchas veces con el apoyo del Ministerio de la Cultura o de ProChile, ¿no es cierto? Que también hacen algunas misiones comerciales, digamos, de industria musical a estas ferias. De partida no, admiran mucho. O sea, toda esta... Es divertido que la mirada de fuera es tan distinta a la mirada que hay. Propia de aquí. Increíble las perspectivas como cambian. Admiran mucho cómo se ha desarrollado la música en Chile. La diversidad, la tremenda, la calidad también. O sea, y interesantemente que uno pensaría como que afuera se conoce como solamente a Vereta Parra o Víctor Jara, por ejemplo. ¿Cierto? Que sí. Además lo conocen mucho más que nosotros a veces. Saben más las canciones y todo eso a veces en Argentina, en Colombia, que en el propio Chile. Pero además la escena como más independiente chilena ha logrado posicionarse muy bien afuera. A partir de justamente esta presencia en feria y todo eso. Y como que justamente hay una tremenda admiración por la asociatividad que se ha generado. Por dar un ejemplo, en México no hay asociaciones de músicos así. Aquí está, hay varias. Siendo que México es muy grande y tiene muchísimos artistas. Mira, a veces pensado que... Claro, es un al revés. No, en ese sentido Chile tiene un muy buen avance y también se hacen muchas ferias en Chile. Que está Pulsar, Fluvial, Inesur. Bueno, y varias, no quiero que sea que ninguna fuera, Frecuencia, Estelar. Que son encuentros de industria musical en distintas regiones que funcionan muy bien. Y siempre traen delegados internacionales. Y bueno, eso ha ayudado mucho que se funcione bien la música afuera. Excelente. Oye, estamos hablando con Sebastián Milos de la música en general. Pero queremos ir a lo que viene, por supuesto, con este tremendo proyecto. Porque ahí, obviamente, los tiempos van cambiando. Y hay una actualización también. Y tú nos vienes a contar un nuevo desafío que ustedes tienen como portal de eso. Sí, bueno. Ahí les contaba al comienzo que llevamos 14 años. Y de alguna manera, hace ya varios años, el consumo de música cambió radicalmente. Pasó la descarga como que empezó a decrecer. Ya nadie quería descargar archivos en su computador o su celular. Porque ocupa espacio, es más lento, etc. Y nació el streaming. El streaming que es una palabra que poca gente entiende bien qué significa. Pero básicamente significa acceder a un contenido sin necesidad de descargarlo. De poder verlo o escucharlo. ¿No es cierto? Netflix, Spotify. Son plataformas de streaming. ¿No es cierto? Puede ser de audio o de video. Así es. Entonces, hacía harto tiempo, empezamos a desarrollar una plataforma streaming de música chilena. Buenísimo. No se imaginan lo difícil que fue. Me imagino. Yo creo que si pudiera arrosar el tiempo, no sé si me arrevería. Fue un desarrollo de cinco años. Bueno, entre medio estuvo la pandemia. Hubo cosas que hicieron más difícil un poco el avance. Pero finalmente está. Ya está funcionando. Está funcionando bien. Logramos que funcione en cualquier dispositivo móvil, en cualquier computador, en cualquier parte del mundo. Hay 200.000 canciones disponibles para escuchar ahora, sin necesidad de descargarla. Entonces, tú te metes a portaldisc.com, desde un computador, un celular, una tablet, lo mismo. Y ahí están las 200.000 canciones, ordenadas por regiones, por género. Ahí estamos viendo. Me gusta eso, que lo que dices es que se clasifican como por regiones. ¿Cierto? Me gusta, sí, me encanta. Porque tú sabes que cada región tiene lo suyo, por supuesto. Acá nosotros lo vemos con los artes que vienen, con los temas que tratamos. Es rico eso también, saberle dónde es el artista, ¿no? Sí, claro. Es algo que además es como un elemento muy diferenciador de las plataformas internacionales, que le da lo mismo si la artista de Valparaíso de Arica, digamos. Y eso entiende. ¿Cierto? Pero acá en Chile, pensando que tiene una cultura también muy particular, ahí están las regiones. No te lo puedo creer. ¿Dónde estaría? Mira, ¿no está Catalina Ramos Coquimbo ahí? ¿Qué interesante, de todas maneras, Panchito, esta plataforma? ¿Dónde podemos conectarnos con el trabajo de un montón de artistas chilenos? O sea, verdaderamente, los Vikings 5 no pueden faltar, si estamos de Coquimbo. Mira, y Jerafa Ardiendo, por ejemplo, es una banda... Falta Catalina Ramos en Coquimbo. Falta Catalina Ramos. Vamos a elegir la persona. Fíjense, es una playlist automática con las canciones más escuchadas de la región. No te puedo creer. Con puros artistas de la región, entonces... Ya, a ver, Sebastián, vamos a hacer el ejemplo justamente con mi querida Catalina Ramos. Que acá tiene música muy, muy, muy genial. ¿Cómo ella tiene que hacerlo para ingresar como artista? Mira, pegámosle ahí, si pueden subir, bien arriba. Vamos a hacer ejercicio en vivo. Sí, exactamente. Mira, bien arriba donde está el menú, ahí, donde dice PortalDisc, en la flechita, ahí dice... Perfecto. Ahí dice, abajo dice subir contenido. El penúltimo link. Ya, subir contenido. Y ahí entra una página donde aparece como todos los beneficios de publicar música en PortalDisc. Perfecto. Y te fijas, publica sin costo. Es totalmente gratis. Ya, el artista cuando sube el contenido, el single o el EP o el disco, decide si va a ser para distribución gratuita o pagada. Porque en el fondo todavía se puede descargar música en PortalDisc. Eso no lo hemos querido eliminar porque hay mucha gente que todavía le interesa descargar los archivos. Entonces, puede ser para descargar gratuito o pagada. Ya. Y da lo mismo, si es para el artista o pagado, igual se incorpora en el streaming. Perfecto. Entonces, la gente igual puede escucharlo. Ya. Y puede armar sus playlists y todo. Ya. Entonces, está súper bueno. Y tiene una gracia que no es, para que no la busquen, no es con aplicación. O sea, esto tú te metes a PortalDisc.com. A la página. Al sitio web. Desde el celular. Nos dimos cuenta, después de hartos caminos, que la gente no quiere más aplicaciones. No quiere descargar más cosas. Oye, pero es cierto, es cierto. Sí. Alguien pasa de repente que quiero buscar una aplicación y me encuentro con, uf, con tantas. Ya, pero entonces. No, y te lanza después a otra que tienes que. Pero entonces, ese es el plan. Si alguien en este momento quizá está recién trabajando su primera canción, por ejemplo, está emergiendo en la música y nos está viendo a través de tu conexión matinal. Digamos, tiene que hacer el mismo proceso que estábamos revisando. Digamos, me imagino que viene luego un análisis, ¿no? Si efectivamente se puede subir o no. Sí, pero en realidad es un portal, una característica que he tenido siempre, que es muy acogedor con la música chilena. Porque entendiendo que además no es una, a diferencia de una radio, por ejemplo, que tiene que tener una línea. Una línea editorial. Una línea editorial, ¿no es cierto? Esta es una gran audioteca de la historia de la música chilena. Entonces, en ese sentido, hay de todo realmente. O sea, hay, de repente pasa que hay singles que están recién grabados por una banda que está recién empezando. Y de repente, bueno, uno encuentra que, uno puede decir, esto no está tan bien grabado. Pero de repente, ese mismo single llega seis meses después, grabado ya en estudio. O sea, como que uno va también viendo como el historial de cómo las bandas van avanzando. Y eso va quedando ese registro. Igual hay mucha gente que le fascina ver esas primeras obras, a veces un poco sin grabaciones tan profesionales. Todo eso que son joyas de repente. Y no están en otras plataformas. Y que, de cierta manera, también rescata la esencia misma, me imagino, de ese proyecto. ¿Cómo ha sido para ti, a nivel humano, también, acompañar tantos proyectos como, por ejemplo, digamos, Difuntos Correa? Uno de ellos, me imagino que también debes tener a otras personas que han estado desde sus inicios, digamos, hasta su épice máximo. El lejo es lo más entretenido de esta pega. O sea, estar en vinculación con tantos artistas de tantas regiones. Cuando voy a regiones también, me toca muchas veces dar, como, hacer encuentros con artistas locales. Para contarles un poco la experiencia de PortalDisc. Me encanta. Van mucho a mi oficina también todavía, no sé, a reunirse o a entregar la música o, no sé, o a que les explique también cómo funciona el portal. Voy mucho a eventos también, porque además PortalDisc ahora tiene su propia etiquetera. ¡Guau! Hace un año. Eso también es bien nuevo, en realidad. Porque en abril del año pasado lanzamos PortalTickets, que es el área de venta de tickets de PortalDisc. Ha ido muy bien, hemos hecho en este año más de 1.500 eventos con PortalTickets. Es que es una locura. Entonces, también ahora tú te metes a PortalDisc, aparte de escuchar música, descargar. También puedes entrar a PortalTickets, que es la plataforma, en el fondo, donde la gente puede comprar, entrar para eventos. Y hay de todas las regiones. Mira, ahí estamos viendo la propuesta para los artistas, para los productores. Pero si volvemos al portal, ahí podemos ver, claro, haría como volver para atrás. Esto es como la página de servicios, a ver dónde dice. Muy linda la página, además. Haría volver a PortalDisc.com. Sí. Oye, pero qué genial. Estamos muy contentos de tenerles aquí, obviamente contando un poquito de esta nueva alternativa, ¿cierto? Todo este nuevo proyecto de PortalDisc, que de todas maneras busca situar a la música chilena donde debiese estar. Deberíamos sentirnos totalmente orgullosos del trabajo que hacemos para tratar, digamos, de conectar con el corazón de nuestra comunidad y sociedad. Qué hermoso. Y también Banda Conmoción le tuvimos recientemente aquí lanzando su nueva canción. Ah, sí, lo bendísimo. Oye, está muy buena, de verdad, Sebastián. Felicitarte por estos 14 años. Ya me imagino cómo va a ser el cumpleaños de 15, ¿eh? Me imagino ahí todos los artistas invitados. A los 10 y se muestran cumpleaños. Sí, me imagino a los 15. Merecido. Merecido, pero con todo. Sí, sí, sí. Y lo bueno es que me gustó esto de no tener aplicación. Me quedé observando ahí artistas de mi región, de mi región de Valparaíso. Y, oye, muy buenos por lo demás. Identifico ahí a varios. Y te quería hacer una última consulta. El estilo, entonces, diverso. Tenemos 38 géneros como clasificados. Incluso como que deberían ser muchos más. Pero lo grado como tenerlo como agrupado en 38 géneros. Porque son cientos de géneros, teóricamente. Si vosotros preguntarte, por ejemplo, como nosotros traemos hartos músicos para acá, los podemos recomendar. Oye, los vamos a recomendar. Sí. Oye, cargan ahí. Vamos a recomendar en la página web, de todas maneras. Y quiero aprovechar también de saludar a un gran compañero de la música dedicado a la salsa en nuestro país, Miguel Ángel Caballero, que justamente nos está viendo a través de Televisión Regional. Tremendo. Le recomendamos entonces ahí que escuche música chilena a través de portaldisc.com. O .cl también. Sebastián, de verdad, muchas gracias por venir aquí, por presentarnos a este nuevo proyecto. Nos sentimos súper orgullosos de la misión que cumplen en la música chilena. Muchas gracias a ustedes. Ya, así que portaldisc.com ahí, no sé si lo pusieron ahí, pero está bueno. Está apareciendo, está apareciendo. Vale la pena. Hay como 200.000 canciones de todos los estilos, épocas y generaciones. Perfecto. Y Sebastián, te esperamos una próxima oportunidad. Es interesante seguir conversando de música. Es súper importante visibilizar a nuestros artistas nacionales. Así que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídate. Bien, y con esta tremenda noticia, por supuesto, para la música chilena, la tarea quedó ahí para el fin de semana para la cata. Tienes que subir la música y el lunes veamos cómo se ve ahí la... La región de Coquimbo presente, así que hoy nos encanta. Estamos en el matinal de las regiones. ¿Qué se viene ahora, Panchito? ¿Qué me dice ahí el...? Ya. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a estar en Lota con Mario Medina, que yo espero, espero que nos traiga el pan minero, porque yo me quedé con ganas de ver el pan minero. ¿Lo trae? Cierto. No. Un hombre de palabra, Mario Medina, de que estamos hablando. Por supuesto. Nos conectamos un rato más con Lota Comerciales y ya regresamos acá en tu conexión matinal. ¡Hasta la próxima!